Buenos días con todos, hoy me tocó hacer un vídeo donde tengo que hacerme pasar por vendedor y aplicar el método AIDA o la técnica AIDA, como ustedes quieran llamarlos, espero que les guste. Vamos a suponer que nuestro cliente José está buscando un nuevo celular de este año, el último modelo como podríamos decirlo. Buenos días don José, ¿en qué le puedo ayudar? Bonito traje, ¿eh? ¿Se lo regala a su novia? ¡Qué bonito detalle! Está buscando celulares, tengo todos los celulares del 2019. ¿Quieres un celular que no se compare a nada? Entonces tengo el Xiaomi. ¿Cómo sabes que es mejor? Pues con un sencillo y fácil paso. ¿Cómo es eso? Pues déjame explicártelo con un simple detalle. Tiene proyector propio para que vea cine en casa desde tu cama u otro lugar donde usted guste verla. Tiene unos megapíxeles demasiado alto, como podría decirlo, como cámara profesional. Aparte puede cargar desde donde quiera a través de la energía. Su batería le puede durar hasta 3 días o 4 máximo. No señor, no. Eso no pasará. No se va a malograr. Ni tampoco se calentará. Tiene mi palabra. No, 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 José. No se recalentará. Este celular está trabajado a través de eso para soportar la calentura de la energía solar. Aparte viene con unos audífonos inalámbricos a Bluetooth. Tiene mi palabra, don José. Yo también lo utilizo y es una maravilla de celular. Sí, señor. Entonces hace la orden de compra. Está bien, don José. Tiene que llenar estos formularios. Gracias. Gracias.